... ¿Quién la cargó? ¿Quién la cargó? Está bro, re cuático Un sujetazo Me gusta el cabello en 8 Se pescoto la gente, güey ¡Oh! ¡Oh! Llega de mío, sabote Llega de mío, sabote ¡Oh! ¡Qué guadrico, loco! ¿En qué lisa se juntan ahí? que genial como se ilumina el como se ilumina todo esta enojado se pone que son los vientos chocando o no? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Alguien? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Nos vemos en las pasarnitas? ¿Qué tal? ¿No? ¿Está ahí, Sam? ¿Está aquí? ¿Cada con pop ¿Está claro? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.